Chicos, ¿sabéis que estas gafas son mágicas? Sí, porque si se las ponen los maestros, ven como los niños. Por eso trabajan tanto los maestros. A través de las hojas de un niño. En nuestro cole todos pueden proponer, todas las ideas son bienvenidas y todos creamos con la misma ilusión que lo hace un niño. Los maestros no limitan nunca nuestra creatividad. El curso pasado, el equipo directivo fue nuevo y llegaron nueve maestros que no conocían el cole. Al principio no fue nada fácil. Todos los maestros, orientadoras, monitores, personas que vienen a ayudar y equipo directivo se portan muy bien con nosotros. Nos escuchan cuando tenemos un problema y cuando tenemos un sueño nos ayudan a conseguirlo. Pero no solo ellos, porque gracias a la familia y a la AMPA podemos ver cómo está cambiando nuestro colegio día a día. Las bibliotecas de infantil y primaria se convirtieron en un parque de dinosaurios. Para entrar solo tenemos que quitarnos los zapatos y devorar los libros. Allí tenemos a nuestro periódico escolar. Nos gusta porque nos sentimos escritores. Además viaja por nuestras casas donde damos las opiniones de las noticias que leemos. Contamos con alumnado ayudante que se forma junto a padres y madres en mediación de conflictos con nuestra orientadora. Ellos siempre nos ayudan y podemos buscarle en cualquier momento. Igualote y leosario son las mascotas y su idea nos vuelve locos. Algo que nos gustó mucho fue ir a la facultad de educación para explicar nuestros trabajos a todos. ¡Nos sentíamos muy mayores! Nuestros maestros dicen que están muy coordinados. Siempre van corriendo por los pasillos. Creemos que debe ser muy importante lo que hacen porque a nosotros nos encanta ir al cole. Todos se organizan por comisiones de trabajo y creemos que lo hacen muy bien porque nuestro centro tiene cada día más colores, más frases, más libros, en definitiva, más sonrisas. Tú hablas de algo muy raro. Sí, sí, dicen que el año que viene van a ser comunidad de aprendizaje. ¿Tus apocalipsos son? Yo no tengo ni idea. Pero hablando de él, tiene que ser algo chulo y divertido. Maestro, nunca pierdo la ilusión ni al niño que llevas dentro.